Luego de este anuncio por parte del gobierno federal, aquí en Nuevo León, el doctor Velao calificó como buena la suma de esfuerzos de la federación. Sin embargo, dijo que no se descarta el viaje a Rusia para conseguir la instalación de un laboratorio que produzca las vacunas aquí en nuestra entidad. Aquí lo escuchamos al doctor Manuel Velao Cavazos. Qué bueno que nuestro país va a tener 24 millones de vacunas más, pero eso no descarta el seguir insistiendo con las autoridades de Rusia, con el Fondo de Inversión de Rusia, con el gobierno de Rusia. No solamente para conseguir más vacunas para Nuevo León, sino también para poner una empresa, para poner un laboratorio que produzca vacunas para los nuevos leoneses, para otros estados del país y también para otros países del mundo. Ya mandé mi pasaporte, ya lo tienen allá, estoy esperando el permiso oficial, la carta de compromiso, la invitación oficial del gobierno de Rusia para acudir.